Y ahora le comento que el presidente del colegio médico, Milton Brizuela, denunció que en medio de la emergencia por coronavirus se está sacando del Hospital Rosales aparatos de respiración mecánica. Además, que pareciera que el gobierno improvisa para atender la situación. Los colegas del Hospital Rosales nos dijeron, nos han enviado información que respiradores mecánicos o ventiladores del Hospital Rosales han sido trasladados al Hospital Saldaña. Entonces, esperamos que esos fondos que el presidente anunció que iba a designar para esto los utilicen para de verdad prepararse tanto en infraestructura como en equipamiento. Porque en este momento pareciera que lo que se está haciendo es improvisando y preparándose de esa forma y no es lo correcto.